¡Feliz día a todos y todas que nos ven a través de su Yapa TV educativa, Telebásica! Mi nombre es Ana Ochoa y a continuación presentaremos el programa de televisión para la clase de ciencias naturales titulado Así se diferencian los seres vivos. Del bloque 1, los seres vivos en su ambiente, secuencia 1, nuestro primer derecho. El objetivo a alcanzar es mencionar las características que distinguen a los seres vivos de los seres inanimados o inertes y el contenido a desarrollar es las características de los seres vivos. Comenzamos explicando los seres vivos. Los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la capacidad de hacer nada de esto. No sigue este ciclo continuo y ordenado de cambios. A lo que tiene vida se le llama organismo o ser vivo. A lo que no tiene vida se le llama objeto, cosa o componente no vivo de la naturaleza. Comenzamos explicando las características de los seres vivos. 1. Su organización específica. Un ser vivo es resultado de una organización muy precisa. En su interior se realizan varias actividades unas con otras, por lo que todos los seres vivos poseen organización específica y compleja a la vez. En los organismos unicelulares, como las bacterias, están formadas por protones y electrones que forman los átomos. Los átomos forman moléculas y las moléculas forman células. La organización de los pluricelulares, como plantas o animales, es mucho más compleja, ya que las células forman tejidos, los tejidos órganos y los órganos sistemas y o aparatos, y ellos en conjunto forman el organismo pluricelular. 2. El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y reparación. Es un fenómeno que permite a los seres vivos procesar sus alimentos para obtener nutrientes, utilizando una cantidad de esos nutrientes y almacenando el resto para usarlo cuando efectúan sus funciones. 3. El metabolismo puede ser anabolismo. Cuando las reacciones químicas permiten transformar sustancias sencillas para formar óteas complejas, lo que se traduce en almacenamiento de energía, producción de nuevas materias celulares y crecimiento, como por ejemplo formación de proteínas a partir de los aminoácidos o fotosíntesis. 4. En el catabolismo se produce el desdoblamiento de sustancias complejas con liberación de energía, son procesos de degradación en los que las moléculas grandes que producen de alimentos o de las reservas de organismo se transforman en otras más pequeñas, como por ejemplo la glucosis o el proceso de respiración celular, 5. También la energía que las células musculares utilizan para contraerse, lo que se emplea para mantener la temperatura del cuerpo. 6. En el catabolismo, que recordemos que es la fase degradativa y su finalidad es la obtención de energía. 7. La homeostasis. Para mantener vivos y funcionar, los organismos deben mantener la constancia del medio interno de su cuerpo, proceso denominado homeostasis, del griego permanecer sin cambios. 8. Gran parte de la energía de un ser vivo se destina a mantener el medio interior dentro de límites homeostáticos. 9. Entre las condiciones que se deben regular se encuentra la temperatura corporal, el pH y el contenido del agua. Este es un ejemplo de la homeostasis del cuerpo humano. 10. El crecimiento. Una característica principal de los seres vivos es que estos crecen. Los seres vivos requieren de nutrientes o alimentos para poder realizar sus procesos metabólicos que los mantienen vivos. Al aumentar el volumen de materia viva, el organismo logra su crecimiento. En sentido biológico, crecimiento es el aumento del tamaño celular, del número de células o de ambas. Aún los organismos unicelulares crecen en tamaño, las bacterias duplican su tamaño antes de dividirse para formar otro nuevo organismo. El crecimiento puede durar toda la vida del organismo como en los árboles o restringirse a cierta etapa y hasta cierta altura, como en la mayoría de los animales. Este es un ejemplo del crecimiento humano y sus genes. La irritabilidad es la capacidad que poseen todos los organismos vivos de responder ante estímulos que lesionan su bienestar o estado. Esta característica les permite sobrevivir y eventualmente adaptarse a cambios que se producen en el ambiente. Los estímulos que pueden causar una respuesta en plantas y animales son la luz, la intensidad, el cambio de color, la dirección o duración de los ciclos de luz, que es la oscuridad y el sonido. Como ejemplo, se puede mencionar el caso de la pupila de los ojos del ser humano, las cuales se dilatan o se hacen más grandes o se contraen cuando se hacen más pequeñas, según la intensidad de luz que éste esté recibiendo. El movimiento es el desplazamiento de un lugar a otro, en cambios de posición o en movimientos al interior de los organismos. Es más fácil percibir el movimiento externo de los animales, ya que estos poseen la capacidad de volar, brincar, nadar, correr, etc. Todo esto dependiendo de la especie a la que pertenezca. Las plantas presentan movimientos muy particulares, llamados trompismos o nastias, los cuales están relacionados con algunos estímulos externos. El girasol, que debe su nombre común al hecho de que su inflorescencia gira a lo largo del día mirando hacia el sol. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos de producir nuevos individuos semejantes a sus progenitores y se perpetua la especie. Si existe alguna característica que pueda mencionarse como la esencia misma de la vida, es la capacidad de un organismo para reproducirse. La reproducción puede ser de dos tipos. La reproducción asexual se da cuando un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Por ejemplo, la división de bacterias en dos células hijas, que son genéticamente idénticas. Y la reproducción sexual, que requiere la intervención de dos progenitores de sexos diferentes. Sus descendientes serán el resultado de esta combinación, por lo tanto, es genéticamente distinta a ellos. Esta forma de reproducción es la más frecuente en los organismos complejos y solamente pueden reproducirse individuos de la misma especie. La adaptación es el proceso por el cual una especie se condiciona lenta o rápidamente para lograr sobrevivir ante los cambios ocurridos en su medio. Pueden ser temporales o permanentes para que el organismo o ser vivo pueda vivir. Estos ajustes o adaptaciones se vuelven permanentes al ser transmitidos de generación en generación, lo que lo permite a los miembros de una especie hacerle frente a los cambios ambientales. Un ejemplo de adaptación se encuentran las especies de los cactus, las cuales realmente son hojas que se han adaptado a ambientes áridos y desérticos, tomando la forma de espinas y así no perder agua. A modo de conclusión, podemos decir que los seres vivos son organismos que nacen, se nutren, respiran, se desarrollan, crecen, se reproducen y mueren. Lo no vivo no tiene la capacidad de hacer nada de esto, no sigue este ciclo continuo y ordenado de cambios. Para distinguir con mayor facilidad algo vivo de algo que no lo está, resulta útil saber que solo los organismos que pueden realizar todas estas funciones tienen vida. El objetivo alcanzado fue mencionar las características que distinguen a los seres vivos de los seres inanimados o inertes y el contenido desarrollado fueron las características de los seres vivos. Muchas gracias por su atención y sigan en la sintonía de su Yapa TV educativa, Telebásica.